En Puebla no hay impunidad, tanto que el 80% de los 38 feminicidios ocurridos en lo que va del año están resueltos, así lo aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al presidir de forma virtual la primera sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Aquí en Puebla no hay impunidad, sí hay casos de feminicidios, pero no hay impunidad. Contra cada responsable de una acción violenta en contra de mujeres, hay un presunto responsable en la cárcel. Además aceptó la realización de una mesa de justicia con Inmujeres y con Abim para abrir casos de las muertes de mujeres violentas. Y claro, que yo acepto la mesa de justicia con ustedes para abrir los casos y estudiarlos. Cada delito que es recurrente en nuestro estado, cada delito lo estudiamos de fondo. En esta sesión se firmó un convenio de colaboración para establecer mecanismos de protección a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Con este documento las autoridades refrendan su compromiso de trabajar a favor de ellas. En este sentido, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Uribe Zúñiga, dijo que la entidad está en el camino de transitar de la violencia a la paz. La declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres en Puebla tiene un acento importante en las acciones de acceso a justicia y en la reparación de daño. En este renglón, por parte de Inmujeres, celebramos la realización de las mesas técnicas de revisión de casos desde la visión del litigio estratégico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!